MTV MTV, papá ¿Qué pasó gente? ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Escuchame una cosa, domingo 24 de julio 2022 y nos vinimos hasta Rosario Hasta Rosario nos vinimos acá en Colonia ¿Está? Escuchá La gente de MTV Rosario se mandó una organización ¡Pum! Para arriba, sí, para arriba Y allá dice ¿Qué pasó? Vamos arriba, eh Estamos vivos Una organización espectacular Y nos dijeron ¿Vos? Escuchá, ¿ustedes hacen un programa? Sí ¿Tienen un blog? Sí ¿Y se llama MTV Papá? Sí Y bueno, ¿y por qué no se vienen para acá? Porque nosotros vamos a hacer MTV Y si ustedes tienen un programa de MTV ¿Dónde tienen que estar? En Rosario Así que nos vinimos para acá Me traje al Lema Vamos a ver cómo le va el Lema Y vamos a disfrutar de una carrera espectacular Estamos acá En los colegiales ¿Está? Al aire de la cancha Se va a alargar esta carrera Primera edición ¿Voy a hacer? 28 kilómetros 28 kilómetros Primera vuelta y disfrutar después de cómo va sufriendo lo demás Porque lo que más tiene es la humedad Y se mira cómo está No se ve Un pomo, ¿está? Así que, nada Competitiva 56 Pero yo voy por la de 28 ¿Está? Es que ya la menacía Y se va a decir la menacía José Vamos por más, vamos por más especial No, mi hija No, no 28 y para acá Así que, nada Vamos a disfrutar de esto Y se lo vamos a mostrar así como siempre A la manera de MTV, papá Y lo vemos por YouTube Por Facebook Por A Mil Por Hora Y por todos lados Vamos arriba, gente Vamos a disfrutar ¿Qué pasó? ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? ¿Cómo estamos? ¿Qué dice? Bien Escuchá, dice que a los viejos le duele la rodilla con el tema de la humedad ¿Vos cómo venís? Todo me duele Menos la rodilla Todo ¿Y vos qué te reís? ¿Eh? ¿Vos qué te reís? Nada ¿Lo vas a matar a palo a tu padre hoy? ¿Eh? Te voy a pensar Lo vas a pensar ¿Y vos qué está bien? ¿Qué está? No, no, no lo repito Está bravo Está bravo en los repechos Es la experiencia de la juventud Si los gurises te dicen que está bravo en los repechos Vos imaginás Cómo van a estar ¿Cómo van a estar? ¿Y acá, no? Es acá, sí Pero el estacionamiento es en otro lado 12 segundos después ¿Vos? Toñati Yo le dije que el estacionamiento era del otro lado Pero él me dijo No importa, vamos a entrar Aquel de allá Aquel de allá sacó el cono Dijo Que nos echen ¿Y acá vieron? Los echaron Alcahuete 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 A ver, Gerard ¿Venimos con Gravel hoy? No, no hay No hay MTB La suplete de Lema Está Lema por ahí Está Lema por ahí La suplete ¿Les vamos a robar el trabajo? Anoche le mandé unos videos que lo suba el miércoles Vamos a intentar Lo que pasa de Lema vive metiendo la pata A ver, ¿dónde anda? Por allá, abajo del casebo está Por allá Mandá currículo Manda currículo Yo ya te dije Te cobro un par de serbia al año Y ya está Está pelado Está pelado Vamos arriba ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Y vos? Bien, por suerte ¿Cómo andamos? El país está Mientras la leve línea nos vamos a mover ¿Vos decís? ¿Todo bien te luces? Sí, sí Andá con los pica-pica prendidos porque está complicado Te digo por la duda Y más por el siguiente este chupa rueda No, no, no No, no Chupo un martes yo No te puedo creer vos No corres No, no, no ¿Viniste a una carrera de PTB con un gorro que dice rutero? Sí El mismo Está bien Está bien Y este es responsable ¿Quién? El jefe ¿Puedo escuchar? Él es el jefe de rutero Buen día, buen día No, no, no Este es el jefe Una más, una más Pero, ¿qué es ruteros? Ruteros es un grupo de ciclismo en ruta sobre todo, pero incursionando en el mountain bay de vez en cuando Bueno, lo primero que tiene que hacer es decirle a su gente que no venga con un gorro que dice rutero en una carrera de MTB No, sí, no ¿Por qué? Porque Lo defendemos a muerte Lo defendemos, sí O sea ¿Tengo a ver con la AR de rutero? No se ve, no se ve 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 Arriba, ahí Sí, sí, sí Vamos arriba ¿Usted dice que está mal mezclar rutas con MTB? No, no está mal Pero yo qué sé Usted, no sé No, no está mal No está mal Esta gente, esta gente realmente no sabe nada Con quién se metieron Vieron a un evento de MTB con un gorro que dice rutero Yo los voy a buscar, hoy los voy a buscar y voy a ver qué tal, qué tal andan esos ruteros Y después yo les cuento Ojalá, ojalá que los grabe cayéndose Lo vi, lo vi, lo vi ¿Qué pasó? Acá estamos Con Seba Guevara, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Acá estamos ¿Está pronto para subir ese material? Obvio ¿Dónde estamos? ¿El canal de YouTube? ¿Cómo se llama? Seba Guevara, se llama el canal Bueno, ¿y vamos a tener la carrera de Rosario ahí? Ahí va a tener todo el contenido Vamos arriba, vamos arriba ¿Qué dice con este hombre? ¿Me va a dar rueda hoy o qué? José Pedro ¿Cómo está? ¿No va a correr hoy? Sí, claro que voy a correr Bueno, ¿vamos arriba? Pero sí ¿Me vas a dar rueda? Sí, obvio Sí Ya venimos varias Chinchando juntos ahí, parejito Bien Por lo menos la que hemos estado juntos Ah, con la corta, eh Te digo por la duda Ah, bueno Te acompaño 28 Te acompaño Yo me voy con el Seba Te acompaño, te acompaño 28 No, que te llueve el Seba No, no, no ¿Qué pasó? ¡Pedro! ¿Todo bien? ¿Dini, vos? ¿Qué dices? Volviendo a rueda Volviendo Vos siempre estás volviendo Yo no lo puedo creer ¿Soy el tipo que más vuelve? Claro No me deja ir No me deja ir ¿Siempre estás volviendo? Siempre volvemos Siempre hay que volver Pero, a ver Pero yo para mí que ese Volviendo al rueda Es pura escucha Porque vos siempre ahí Se decís No, estoy parado Hace como dos semanas Tres semanas Que no toco la bici Y hoy volví Y ahí voy a meter Retoman No, no Ahora sí ¿Eh? ¿Cuándo me vas a decir Hoy vengo a full Vamos por todo? No, hoy Vinimos a por todo Bien Vinimos a por todo Bien Pero no yo El grupo Trajimos uno 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 Unos torolos Ahí que Escuchá Hablando del grupo El Loba se lleva El premio mayor De opulado Nosotros no vamos a llevar Los premios de la mayor cantidad Pero de los trofeos Eso se lo dejamos a ustedes Porque nosotros somos unos muertos Así que tranquilos Vamos arriba Vamos arriba Hola ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? ¿Bien? ¿Usted? ¿Bien? ¿Dónde? De Carmelo ¿De Carmelo? Sí ¿Haciendo MTB? Sí ¿Siempre? No, a veces A veces, a veces Pero a esta fiesta teníamos que venir A esta había que venir Estamos cerquita ahí Sí, aparte por la cantidad de gente Por la organización Por todo Bien Vamos arriba ¿Cómo es tu nombre? Juan Juan, bueno Mucha suerte ¿A cuál va? ¿La larga o la corta? No, la corta Vamos arriba Pero venimos a ganar Vamos a disputar Solamente a ganar Únimo resultado que sí Vamos arriba Vamos arriba Esa, esa es ¿Qué dices? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, bien ¿Qué cuentan? Nada, acá Vamos a correr un poquito Vamos a correr un poquito Tranquiste luces Porque viste que está complicado El tema Sí, sí, sí Estamos preparados Aparte a vos Que te gusta chupar ruedas Por lo menos Para que veas el de adelante Que me gusta caerme Ya, vamos arriba Está lindo para caerse hoy Sí, yo está lindo Yo voy a estar ahí En ese momento voy a estar ahí Con el auspicio De la Intendencia de Colonia A través de su Secretaría de Deportes De Hauser Motors Y Repuestos ¿Qué pasó, me llamo? ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? ¿Qué cuenta? ¿Todo tranquilo? ¿Qué llenado? ¿Todo bien? ¿Bien? ¿Ustedes? ¿Vienen a correr? ¿Sí? No, no, no es una pincha Yo lo veo dormido No concentrado ¿Qué querés decir? ¿La verdad? Te digo, la verdad Se despertó y dijo ¿A dónde me trajiste? ¿Sabés dónde estamos? El Rosario, creo El Rosario, creo Bien ¿A qué venís? A competir A competir ¿Cuánto va a ser? 28, 20 No sabe ni cuánto va a ser Eso está bien Él viene Chao Eso, él viene Va y va ¿Vos, Elvita? ¿Vos, Elvita? ¿La está pensando? ¿La está pensando? ¿Va a correr, Elvita? ¿En serio? Sí, me dice que sí Mirá ¿En serio? ¿Vos, Elvita? ¿Está pasando ahí? ¿Vos, Elvita? ¿Vos, Elvita? ¿Sí? ¿La está pensando? ¿Vos, Elvita? ¿De dónde viniste vos? ¿Eh? ¿Pero viniste durmiendo? Mirá Sin palabras ¿De dónde te lavas ni la cara? ¿Eh? No, de la Llovina ¿De la Llovina? Estás loco ¿Pero pedaleando viene de Paso de los Toros? Seguro ¿Eh? Estás loco ¿Cómo estamos? ¿Estás bien? ¿Bien? ¿Estás nada vos? Bueno ¿Vamos competitiva o promocionada? Habíamos hablado el otro día Yo soy el de la Gravel ¿Vos sos el de la Gravel? Mirá, ¿Vos sos el de la Gravel? Mirá, el de la Gravel Contestame, a ver ¿Entendiste lo que es un HDP y un WTF? ¿Entendiste cómo es? ¿Eh? Sí, sí, basta, claro Bueno Vamos arriba A ver A ver A ver Pero Es el ESMA Es el ESMA que los confunde Nosotros no los confundimos Es el ESMA ¡Ay, amigo! ¿Qué pasa con esta buricha? ¿Vamos a correr o no vamos a correr? Vamos a correr ¿Cuántos kilómetros? 28 28 ¿Son todos acá? ¿Sí? ¿Y quiénes cantaban mejorcitos? Son Pero pará Dijeron ¡Yo, yo! Y él dijo él A ver Sí, él Él está de grande ¿Aquel? Así que ¿Vos vas a ganar? ¿Sí? ¿Y vos? ¿Vos también? ¿Y vos? Vamos a ganar todo Todo bien Vamos arriba ¿No lo hicieron antes? O sea ¿Ustedes están con ventaja? Ustedes sigan Los que saben el circuito Sí, lo seguimos Y después en la final Lo agarramos Los matamos Ahí Cuando vamos a doblar No, por allí Entramos por allí Allí los matamos ¿Eh? Vamos arriba Suerte Prolijo y pico El tipo metiéndole silicona A la bicicleta Con la humedad que hay Yo no te puedo creer Si así cuida la bici Imagínate Él Debe tener 38 Desorantes Más o menos Tremas a afectar 44 Vos escuchás Tus compañeros Así Pa' todos Le pasan silicona Cosita ¿Eh? Termina ¿Eh? Termina de correr ¿Y a dónde? Para que no le pegue tanto el barro ¿Pero se baja andando En la carrera ¿O no? ¿O es de pasar en el barro y todo? Bueno, de acero Mete Ah, ¿Mete? Vamos a bichar Vamos a ver si lo podemos Si lo podemos ver en carrera Yo no la pude tanto Pero Yo vi y dije ¿Puah? Le está echando silicona A la bicicleta ¿Campás que la trae para postrar? Yo dije Pero no Dice que no La tiene para dentro Ah 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 Ahí está el che ¿Puede decir? Si Bueno Vamos arriba Confío en vos Es para mí era Para mí era la torta ¿Para quién es? Que la donó La confitería Con pipal Que disparate Así Estamos ahí Para sacarla entonces Vamos arriba Vamos arriba Que suban peso Y en el peso Está la diferencia El podio Eso son cosas de rutero Son Claro Son cosas de rutero Había uno loco Yo no te puedo creer Había uno loco Que vivió con unos gorros Que decía rutero No, yo no te puedo creer ¿También la cabeza? ¿También la cabeza? Eso de rutero Es de chafa Aparte tiene razón Las tapitas Las cosas son de chafa Es de chafa No olvidate Tengo razón Mirá dice rutero Eso también ¿Qué pasó Joaquín? ¿Todo bien? ¿Cuánto tiempo hay que calentar antes? Bueno A lo personal lo recomendable Es media hora antes de la largada Ya estar calentando Hoy creo que se va a atrasar un poquito Por la inclemencia del tiempo Hay gente que está viajando Creo que también Lo primero es la salud El cuidado de todos los corredores En carrera Previo y después Y bueno Esto también Es un tiempo que te lleva A los organizadores también En el tema de los kits Pero bueno Tratando por lo menos 40 minutos antes de la largada Estar arriba de la bici Vamos arriba Gracias Saludos a toda la gente de Durazno Y bueno A pedalear A meterle Vamos a meterle Hoy está lindo Una banda Vamos arriba Gracias No, pará Pará Creo, viste Cuando te cascan el creo ¿Qué decís vos? No, que a creer hay que ir a la iglesia Claro Creo o no O está o no está Si no, no es largue ¿Eh? ¿Qué lo parió? El tipo 110% Olvidate Este no calienta a rodillo Le vamos a hacer con este abrazo primero ¿Qué pasa? Iba a hablar con mi puño ¿Todo bien? Con el ganador de la semana pasada En la carrera de ruta Ah, ¿con Eduardo? Claro Con Eduardo Le voy a pasar unos datos A ver si Si puede rendir hoy Si puede rendir hoy Va Dale Dale Vamos 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 ¿Cómo está? Bien ¿Viste el recorrido ya o no? No No Hay un motor así Hay algo en piedra Pero bueno No se comporta Vamos arriba Lo que mata la humedad Y arrancó a llover Tomá Vos querías Que hay chica y teblina Que no se quede No se cuento Tomá Mirá la gota gorda Que está cayendo Olvidate Está lloviendo Te digo por la duda Está lloviendo Está lloviendo Te digo por la duda Está lloviendo Se van a mojar ¿Ustedes se preocupados por el barro? Olvidate 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 Bueno Estamos a minutos de largar esta carrera Voy a cagarlo A palo A todos Olvidate Me van a tener que perseguir Pero abundante A vos te digo Te digo por la duda Olvidate ¿Qué pasó vos? No empujen vos No empujen Que se complica Se pica No me importa que haga karate vos Olvidate Se pica de verdad Voy 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 Foto dice Foto Eso Ya venga acá adelante Salen los pros ¿Cuántos sonís vos? Pero faltan los pros Faltan unos cuantos pros Arrancó a llover ¿Tenés problema con eso? Arrancó a llover ¿Tenés problema con eso? Mejor Mejor Bien Mejor Yo Arrancó a llover Muchachos Esto es una Eh Gustavo Estamos bendiciendo Estamos bendiciendo La carrera acá Qué chubia Qué chubia El ganador de la etapa No bueno Acá el otro Escuchame Es mejor con chubia ¿Eh? Es mejor con chubia No sé Nunca he corrido con chubia Pero está bien Para dormir la siesta así Para dormir la siesta así Siempre Vamos arriba 284 corredores 284 corredores 284 corredores Ahí está la gente Loa Flor Vamos por ahí Nos vamos Aguante No sé No manda la gol Por un día No manda la gol Por un día Se mueve Se mueve Se juega Se juega Y acá estamos Me entiendo MTB Rosario MTB papá Vamos arriba MTB papá Un disparate Esto Bajando Ahí Vamos a correr Con lluvia Hoy Olvidate Olvidate Hoy Hola amigo ¿Qué cosiste caco? No pasa nada El cuero impermeable Vamos arriba Nos vamos Nos vamos Bueno, no nos vamos No nos vamos Nos vamos No nos vamos Nos vamos No nos vamos Nos vamos Nos vamos Está lloviendo Marcelo Está lloviendo Marcelo 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 Mati Está lloviendo Mati Vamos 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 Bueno Evaluando Mi condición Física En el tren Controlado Para que me bajen No lo escucho No estoy ni para la corta Pero yo te digo tú Acá yo te voy Bueno Acá yo te voy a mostrar Como es Llegué último Voy a largar primero Olvidate Esto es porque No saben nada Esto no saben nada Se quedan todos ahí parados Vos tenés que ir para adelante Vos tenés que ir para adelante ¿Entendés? Vos si querés ganar Tenés que arrancar Y mientras le dan la charla técnica Vos ya le das para adelante ¿Entendés? ¿Entendés cómo es? Ayúdate Física Bueno se viene la técnica, vamos arriba Yo no puedo creer que esta gente se baje y yo subiendo Se viene la culpa de esto Lo mandaron para acá, lo estamos bancando en Rosario Mira esta gente vos, esta liquidado Complicado el repechito Vamos arriba, vamos arriba Vamos arriba, vamos arriba Hecho Vamos, vamos Me quechó el alambre, por el pelo esta arriba vos Pero, que más ganas Pinchate Corté, corté No se donde pero por acá Ya nos cansamos igual 4 minutos Vamos arriba Ponemos unos cambios más arriba, más livianitos Que vas a subir más fácil Eso, vamos, vamos Bueno gente, primer tramito, espectacular Esta cantera está preciosa La verdad, un par de repechos Tremendo, mira como venimos Mira como venimos Te vamos Vamos arriba Fuerza Vamos Fuerza 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 ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¿Cómo venimos? ¡Hermoso! ¡Vamos arriba! Yo no sé, pero eso fue una dedicatoria de amor. ¡Hermoso! Me dijo. No esperaba menos de mí. ¡Hermoso! Y no le erró. No le erró, eh. Bueno, voy a seguir, gente. Voy a agarrar al primero en la competitiva. 74 años. Toma, Pavo. Estás ahí sentado en el sillón. ¡Dale, arrancá! ¿Vos sorprendió la cantidad de gente que vino a ver? ¡Ah! 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 ¡José! 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 ¡Préparate! ¡José! 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 еч vermmen Sonido, antiguo. su EPA Y no le ibas a ganar, no le ibas a ganar, no le ibas a ganar, te pegaste, te caíste Hay que llegar, vamos que hay que llegar Música Bueno, falta un rato todavía para terminar la vuelta al circuito Pero la verdad, la gente de Rosario se pasó con este circuito Está precioso, tremendo, muy buenos repechos, muy buena bajada Las partes técnicas son técnicas de verdad, eso que vieron recién ahí, en la parte técnica ahí Lo hice y me gustó tanto que fui, subí y lo volví a hacer, muy lindo la verdad Precioso el circuito, felicitaciones ahí a la gente de Rosario y a todos los que trabajaron Vamos arriba, por más carreras así, vamos, vamos 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 Vamos, libero Música 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 Vamos manga desgraciado Música C mucha pata carajo Dale el agutín Dale muchacho Arriba Edu te está ganando el agutín Vamos José No puede ser vos El ganador de la copa de loca no puede ser que vayas Mirá el otro Te está dando la comida ahí Mirá Música Música ¡Dale, Nachín! ¡Qué recamino, boludo! ¡Vamos! ¡Nas es Nacho siendo Nacho! ¡Vamos! 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 ¡No déjala ahí! Yo iba a hacer la larga ¿Venías haciendo la larga? No, me lo sacaste del cartel Yo iba a hacer la larga pero sacaste el cartel Ahora me voy a hacer la corta ¡No, no, no! ¡Ya, perfecto! ¡No, no, no! Si vos pensás que yo no puedo hacer la larga Tienes razón el hombre ¡No, no! Tienes razón el hombre ¡No, no, no! Ahora no Si vos me sacaste el cartel en la cara, muchacho Me voy para la corta Ahora casi llegás ¡Casi lo sé! Casi Estabas deseando que te lo sacas No, no! Son un atrevido la verdad Bebita ahí dice ¡No! Mirá como viene José Pedro dice Vamos a sacarle el cartel que se vaya para la corta ¿Verdad? ¿Por qué viene detonado el tipo? Ya está llegando acá Digo, sí El primero en la larga llegó Y el último en la corta llegó hace rato también ¡Completito de verdad! Veníamos impecable Trillo, barro, trepecho, bajada, técnica, todo Venían muy rápido Los primeros tuvimos que prender un poquito Prendieron el ventilador y está Si ya estaba complicado, más complicado Me voy Me voy No Estoy llegando ya Olvidate Me está esperando que subiera a la fecha ese Pará, ya tenés la medalla y todo El loma es así Ok, paráte a vos Yo no te puedo creer El único que se arrastra del loma es el chobo Yo no puedo creer El tipo ya Ya tiene la medalla colgada Y volvió ¿Por qué va a entrar? ¿Por qué va a entrar? ¿Qué pedo? No voy a entrar yo ¡Está loco! Dale ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dale 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 Llame una cosa Me muero Me muero si llego Si llego por la moto Me muero Es mi sueño Es mi sueño Mirá Allá atrás viene y viene con la noche prendida Mirá Me muero Me pego un sprint ¡Ay! Me prendió la alarma Me prendió la sirena Me muero Me prendió la sirena El hombre Mirá, mirá, mirá Ay, loca Se van a creer que soy el primero 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 Me prendió la sirena El hombre Métale 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 Bueno gente, estamos llegando eh Estamos llegando Decidimos prender la sirena El hombre Pa' llegar Pa' llegar Y que se crean Que somos los primeros Mirá A ver si viene gente atrás Me va a venir gente porque Igual me sprintan de atrás, viste Eso no vale Mirá Estamos ahí Ya llegamos Mirá 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 Olvidate ¿Cómo que recién? ¿Cómo que recién? ¿Cómo que recién? Pa' todo Pa' todo el mundo eh Besos Besos pa' todo el mundo Besos pa' todo el mundo Besos pa' todo el mundo Hey, parate Hey, parate Un disparate Pará, pará Te gané a todos estos muertos vos Gracias Me llevo la medallita Me llevo la medalla Me llevo la medalla Abacacha Cuidate Cortamos y vamos a chumear con la gente A ver, comentamos Llegamos eh Eso es lo importante Decime el tiempo Decime el tiempo Decime el tiempo Tenemos que ver con el número ¿Salí primero? El primero Como siempre Como siempre El gallito limbe Díselo a mi Olvidate Mo, ¿cómo es tu guaya carrera? Divino Espectacular Quinto quedamos ¿Quinto? Espectacular ¿El circuito? Muy lindo la verdad Muy lindo, me encantó ¿La técnica? ¿Cómo estaba esa técnica? Está dura, es dura Está linda Vamos arriba Tiene mucho condimento La gente me pregunta ¿Para qué viniste? La verdad ni yo sé ¿Eh? Ni yo sé ¿Cuántos videos hiciste? Dos o tres con el celular ¿Dos o tres con el celular? Acá ¿Y en la carrera qué pasó? Venía por 52 56 la larga ¿Qué pasó? Pasaron cosas Pasaron cosas No tiene que envidiarle nada A ninguna carrera De las que se hacen grandes Porque Había de todo De todo ¿Hasta viento lo último? Hasta viento Al final Los que veníamos medio retrasados Agarramos un viento fuerte Y mirá Más dura Pasar la piñón fijo todavía Espera, espera, espera Déjeme estrecharle la mano A un campeón ¿Cómo le va? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bien Te tengo bien filmado ahí en el trillo Te tengo bien filmado ahí en el trillo ¿Cómo tuvo esta carrera? ¿Sí? ¿Dónde se come como en casa? Técnica ¿Casietería y canadía artesanal? Cosas ricas Grupo Enduro De Colonia Valencia Poco Pero bueno Vamos a ver Vamos a ver De Facundo Malán Calvash Andaitu Comería Ruta 1 Me cale ¡Vamos a tu vuelta carrera! Descortate La verdad que lo disfruté 100% La disfruté Excelente Y felicitaciones a todos A todos los que organizaron Esta hermosa Primera edición De Rosario Vale la pena ¿Cómo estuvo esta carrera? Creo Este es el mejor circuito que corriste Que has corrido Sí Mucho trillo La trialera hermosa Esta es la que más me gustó hasta ahora Bien Tremenda carrera Muchos pasos, muchos trillos como tiene que ser el MTB Así que se disfrutó a Pul Muchísimo Es la que más disfruté Y la que más sufrí Porque cuando llegué casi me vomito Me sentía mal Casi que no puedo caminar La verdad Muy buena Se dio todo Vamos arriba Gracias José Bien ¿Cómo estuvo la vuelta? Muy buena, muy linda, muy dura La verdad que pocas veces en el circuito acá en Colonia Que se vea con tanto desnivel, con tanta subida y bajada Tiene unos trillos preciosos Así que muy linda Muy buena, muy linda Muy buena La parte técnica del tri La cantera ahí Muy buena la verdad Guapeamos Estamos con patas en la primera vuelta Atacamos, fuimos protagonistas Y en la segunda vuelta atacó su split Y bueno Faltando 10 Nos quedamos ahí Me quedé de los 4 que veníamos Y mordimos hasta la llegada Está bien Y al tiran el viento El viento sí Pero lindo, lindo La verdad que es muy lindo El circuito de la organización La verdad que es una situación Vamos arriba ¿Tenés foto mía? ¿Eh? ¿Dónde la vamos a ver? La vamos a pasar al calor Ah, bien, bien No sé ¿Había buena onda o no? En el lugar donde estabas yo Espectacular 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 Sí, escuchá ¿Cómo te fue? Imponente ¿Imponente? Por el circuito divino ¿Por qué te reís? Es que compramos terreno No acabas Un terreno Un terreno En Rosario En Rosario Tiene unos cuates ahí por todos lados Te vas a hacer de rasellente En cualquier momento Me aventó la cubierta No, joa ¿Y no pudiste terminar? No, estaba, hice como ¿Viste? Donde estaban las piedras Que eran como los escalones Y me largue de una y Reventó la cubierta Estaba lindo Estaba lindo Y hice como cuatro kilómetros Corriendo de la pata Hasta que conseguí un compañero Así que estaba en la curva Que nos decían Larga y corta Sí Me desperté una bici y salí Exacto Pero eso te pasó en la segunda vuelta En la primera En la primera Y terminátele Con una bici que no era tuya Gracias Bien, ¿La desboliste? Sí, sí Pero no he encontrado la mía ¿No he encontrado la tuya? No he encontrado la tuya Ah, puede ser Ah, vi unas bicicletas allá ¿Una blanca? No, verde Ah, no, creo que la habían cambiado Ya me parece Esa es la locura Sí Después el Iber viene y nos retamos que quedan todos diferentes. Competitiva. Yo voy a la segura. Qué alegría que traes. Qué alegría que traes. No, olvidate. Te vas, pero llena de regalos. De regalos no, de premios. De premios. Mirá el Ema para lo único que vino. Mirá el Ema para lo único que vino. Mirá para lo que vino el Ema. Vino a buscar a Sao. Mirá, para lo único que vino fue. No. Yo no te puedo creer. Con un famoso premio para el VEGENIC. Grupo, se junte. Acompañando en otras elecciones. Y posiblemente salga una copa de Colonia Este. Integrando las localidades vecinas. Así que contamos con el apoyo de ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, acá estamos con los hombres un poco. Callate un poco vos. Una vez en tu vida, callate. Vos. No te puedo creer. Se ganaron. Lo único que podés ganar. Lo único que podés ganar. Bueno, gente. Escuchen una cosa. Yo, de mi parte, la verdad, la carrera fue espectacular. No sé, ustedes, como organizadores, cómo la vieron. Y calculo que después vendrán las conclusiones dentro de unos días. Pero así, la primera palabra a ustedes, ¿cómo la ven? Para mí, una fiesta del MTB, como esperábamos que fuese, mucho más grande. La verdad que estamos conformes. La verdad que excelente. De mi parte, un buen día hizo, pese a que está feo, no llovió. Y para mí fue una muy buena carrera. La verdad que muy buena. Me alegro que les haya gustado. Hay mucho laburo y mucho amor de nuestra parte para que fuese algo entretenido. Un recorrido distinto a lo que estamos normalmente acostumbrados. Que no fuese muy rodable. Que tuviese todo lo que nos gusta disfrutar de esto. Faltó un poco de agua para que hubiese más barro. Pero estuvo pensado para que lo disfrutaran y que los aburrieran. Y así fuese que hicieran las dos vueltas. Que fue entretenido para ustedes. No, la verdad, dejando la humildad aparte, no le demos miedo a la dificultación. Para mí, fue una carrera muy buena. No tenemos todo lo que se acercaron a felicitarnos por el recorrido, por la carrera. Tuvimos organizados, pese a que tenemos imperfecciones por ser la primera, errores por ser la primera. Por la inexperiencia, pero la supimos sobrellevar, tuvimos mucho apoyo. Siempre damos nosotros la cara, pero hay que agradecer a un grupo de 20 personas que están en la comisión de la carrera. Y que nos han ayudado bastante. Y familias y amigos atrás, acompañando esta locura. Y fue una aventura medio forzada, como ya nos contamos anteriormente. Y bueno, se dio, aparentemente se dio con un buen resultado. Así que, haciendo el balance, estamos contentos de eso. Creo que es positivo. Yo, de mi parte, les puedo decir que quédense tranquilos. Que lo que hicieron, se vio. Todo el laburo que pasaron estos meses antes, se vio. Y el apoyo de la gente se vio. En la esquina, en los cruces, había un montón de gente. Y era todo de acá. Así que, nada, felicitaciones nuevamente. Muchísimas gracias. Y esperamos estar el año que viene. Contamos con ustedes. Esperemos ser más más, 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 más. Es una tradición, entonces no sabemos cuándo, pero va a haber un río. Vamos a río. Y Emma, vamos a hacer el cierre. Vení, 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 vení. Vamos, gente, escuchame una cosa. La verdad, Rosario prometió... Espectacular, espectacular. Espectacular recorrido, tremendo. La verdad, tremendo. Muy, pero muy bueno. A ver, de verdad, muy bueno. Tuvimos, respeto, trillo. Técnica. Técnica, abundante. Barro, lluvia, viento. Viento. De todo. La verdad, de todo. Y la organización, 10 puntos. Así que, nada. Para el año que viene, esperemos que haya segunda edición de Rosario, que estamos puestos acá. Sí, sí, seguro. Escuchá. Cerrabo. Escuchá que la gente no... No, no, cerrabo, cerrabo. Cerrabo que estás acostumbrado. No quiere nada. Bueno, gente. Esto fue Rosario 2022. Esperando ya que sea Rosario 2023 para disfrutar de la misma manera. Lo tuviste en MTB, papá. Si te gustó, compartilo. Dáselo a tus amigos y al que no andan en bici, también dáselo. Porque capaz que una vez se les gusta y se prende. Y después, Ema, escucháme, Ema, viniste por las largas y te quedate con la corta. Cosas que pasan. No, cosas que te pasan a vos. Nos vemos. Chao, chao, gente. Que pasen bien. Muchas gracias a la gente de Rosario que nos recibió. A mil maravillosos. Ah, no, para. Cambie. Y sí, sí. Voy a hacerla promocional porque estoy hace rato paradito. Estoy haciendo otras cosas. Toma, dos, cuatro, coso. No, olvidate, olvidate. Con la humedad, ya me están doliendo en la rodilla. Si llevo hace 56 kilómetros, en cama. No voy a poder ni manejar de vuelta como te veo. A todo lo corto. Del desafío este que está haciendo la gente de... Eh... ¡Rosario! Evaluando mi condición física. Para arriba, así. Mira acá, qué lluvia, qué lluvia. ¡Tenemos! ¡Cuídale! 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 ¿Cómo? ¿Cómo? El MTB, papá. ¿Qué te pensás que estamos haciendo? MTB, papá. Si te gustó, compartilo. Dáselo a tus amigos y al que no anda en bici también dáselo. Porque capaz que a una de esas les gusta y se prende.